Música Algo así como en cuanto jefe Que anda 50 mil Usted lo fabrica verdad todo Aquí vemos que lo hace a mano Ya hace a mano Ya cuanto tiempo lleva haciéndolo Toda la vida Toda la vida Toda la vida he hecho cosas He hecho cosas de metal, de plástico Y siempre ha estado aquí Tocamos estas piezas Tiene Como unos 30 años mas o menos 30 años Si Pero toda la vida he hecho piezas De lo que he querido Y esto donde lo aprendió señor O solo No así ya lo trae uno Oh no hermano Si Hay que Es como un ángel Unicaro Si 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 No son Porque hago Bueno Cada una es especial Pero Supongamos 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 Sí Si No 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 Pero No 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 Se abren sus puertas. Todo es real, ¿no? A ver, a ver. Ahí está. Que también tiene seguro, ¿no? Sí. Trae volante, todos sus pedales, estas puertas se abren. Aquí trae sus botecitos mecheros. Traen hasta su medidita, por aquí anda la medidita. De litrito. Yo creo que ya se me... Ah, acá están ya. Y más o menos, ¿cuánto se tardó en hacer este camión, por ejemplo? Está como tres, cuatro semanas. ¿Tres o cuatro semanas? Órale. Sí, trae hasta su litro. Y abajo también trae todo. Está todo, ¿verdad? Wow, está... Mírales. No, pues eso sí está, está cayó. Está increíble. Que los detalles que... Sí, ve los pajaritos. Qué lindo. Quiero soltarlo para que se quede solito. Ah, ya. Es que por el piso está complicado. Más o menos. ¿Se pone en otro lugar? ¿Se pone en otro lugar? No, que no sé cuál es la... ¿A dónde vende? ¿Papitas? Al lado. Este es un músico que se llama Chet Becker. Ajá. Es una técnica mixta. Ajá. Es un bajo, es un alto relieve. Ajá. Es una estructura en relieve. Chet Becker. Es que aquí uno aprende igual, ¿no? De... De todo. ¿Estás haciendo ahorita de... De imaginación? ¿O ya tienes como que la idea? Es solamente una guía ahorita de mi imaginación. Ya voy a hacer lo que siga. Lo que vaya brotando transcurso a eso. ¿Y después nos haces cuál? No, soy practicante de tatuajes. Ah, hola, hola. Si usas te puedo pasar mi data y decirles así me sigues el mismo en el encima. Sí, perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar en Instagram? En Instagram es algo como... 2,45, 57. O en el que me localices como Jairambex. Así como suena, así lo buscas y ahí me vas a encontrar. ¡Gracias! 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 Amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ya nos cruzamos la avenida, pero justamente en la parte de atrás está el Tianguis muy famoso y conocido como el Tianguis de la Lagunilla, el Tianguis de Antigüedades. Es muy grande, abarca toda esta avenida, el GG1. Y pueden ustedes venirse a dar una vuelta todos los días domingo desde muy temprano hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Todo también depende en que no haya lluvia, de que no lo requiere la policía. Pero la verdad es que cubren todas las medidas sanitarias y pues está muy padre. Los invito a que se den una vuelta. Nos vemos en un video nuevo.